Con el fin de promocionar la cultura ambiental en el municipio de La Dorada, la División de Medio Ambiente, junto con la Empresa de Servicios Públicos, CSP y la Policía Nacional, adelantó la jornada de limpieza y recuperación con los locatarios y propietarios de los establecimientos comerciales de la Central de Abastos, con el fin de sensibilizarlos frente a la importancia que tiene dar un manejo adecuado a los residuos y hacer una separación en la fuente de manera correcta. Mediante folletos que se entregaron a la comunidad, se enseñan diferentes metodologías para conocer sobre el proceso de reciclaje, almacenamiento, presentación y prevención y separación, además de lograr que los habitantes del sector mejoren sus condiciones de vida en su entorno y contribuyan con la operación del servicio de recolección y barrido de la zona.